Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, por estar conectados. Bueno, primeramente esperamos desde EducationUSA que estén bien todos. Y bueno, hoy día vamos a ver lo que es maestrías. Si tienen alguna pregunta, vamos a ver al final. Entonces, por favor sepan de que estoy cortando los audios a todos. Para que todos no tengan muchos ruidos por ahí. Entonces estoy silenciando a todos. Y también les recomiendo a los que de repente prueben, no hay buena señal de internet. En verdad hay bastantes chicos que están entrando gracias a la universidad, gracias a Karen también. Los que no tengan, digamos, buena conexión o hay algún problema con internet, por favor les recomiendo que desactiven su cámara. Entonces, de ese modo van a poder escuchar de mejor forma. Y siguen entrando los muchachos, ok. Entonces, ahí vamos. La charla dura más o menos una hora, ok. Bueno, vamos a ver entonces cómo son las admisiones para los programas de posgrados y también el financiamiento, o sea, el tema del dinero, de dónde puede ir. Gracias. 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 ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, ok, ok. Listo. Bueno, entonces, como les iba diciendo, somos una red de trabajo en todo el mundo. Nuestro servicio es gratuito en la mayoría de los casos. También tenemos diferentes tipos de servicio. Nuestra vocación mayormente es académico, o sea, las postulaciones, también las becas. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos, pero también recuerden, somos el punto de contacto para todo lo referente con la Embajada de Estados Unidos. Digamos, si tú quieres ir por vacaciones, de repente por ahí ya tienes hijos y quieres darle de repente a conocer Disney, entonces ahí también les podemos ayudar. Si de repente tienes problemas con visas y todo eso, en todo eso, ese trámite les podemos ayudar de forma gratuita en la mayoría de ciudades. Somos más de 500 asesores en todo el mundo. En todo eso, trabajamos directamente con lo que es el Department of State de los Estados Unidos, lo que vendría a ser lo que es el Ministerio de Educación de los Estados Unidos. O sea, toda la información que sale de nuestras oficinas es información oficial. Tenemos más de 400 oficinas. Podemos ayudarlos de diferentes formas. Bueno, también podemos usar Facebook, podemos usar Twitter, podemos usar WhatsApp, teléfono, correo, de todos los medios que se puedan. Y bueno, ahorita estamos, bueno, el último recuerdo que tengo es que estamos en 177 países. Eso es lo que es Education USA, entonces recuerden, es el punto de contacto para, el primer punto de contacto que tienen cerca de sus ciudades para lo que es la Embajada de Estados Unidos. Y recuerden, las citas en Estados Unidos normalmente cuestan 160 dólares, pero Education USA es gratuito. Entonces, si tú deseas hacer algo con lo que es Estados Unidos, pues podrías primero contactarnos, ¿no? De esa forma podrías ahorrar algo y quizás eventualmente hacerlo más rápido. Bueno, vamos a ver lo que es el papeleo, o sea, los trámites para estudiar en los Estados Unidos. Primeramente hay que ver por qué estudiar en los Estados Unidos. El primer tema es flexibilidad. Recuerden que, por ejemplo, si ustedes estuviesen buscando algo que sea con el pregrado y de repente por ahí tú todavía no has, no has, no has elegido qué es lo que quieres estudiar. Recuerda de que en pregrado, por ejemplo, durante los cuatro primeros semestres, tú puedes participar o entrar en diferentes carreras y luego para iniciar el quinto semestre tú ya podrías comunicar a esa universidad, ¿no? Bueno, ya experimenté esta otra, es otra carrera, entonces voy a elegir esta carrera, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con flexibilidad. Déjenme ver qué otros conectados hay. Ok, ¿y más personas que están ingresando? Bueno, luego lo otro es la red internacional de trabajo. En la red internacional de trabajo nosotros nos referimos, bueno, es cierto, en Estados Unidos vas a tener bastantes amigos que vas a tener en diferentes países, pero no nos referimos nada más al Facebook, al WhatsApp, nos referimos también a oportunidades de estudios, oportunidades de trabajo, oportunidades de empresa que podrías lograr si es que haces un buen uso de lo que es esta red de trabajo que tú mismo lo vas a generar. Por ejemplo, un ejemplo así bien básico, de repente se te ocurre hacer un restaurante, has estudiado gastronomía y de repente tienes tu pollería a la brasa y te va más o menos aquí en Perú. Y luego por ahí has logrado tener algunos contactos, unos amigos de algunos otros países en Europa, digamos. Entonces, ahí vendría el tema de lo que es la franquicia. Tú podrías darte un viaje o capacitarlos para hacer, digamos, el pollo a la brasa, compartes tu logo y luego empiezas, estás internacionalizando tu marca, tu compañía. Eso. Y recuerden que eso también aplica a lo que es el tema de estudios, oportunidades de trabajo y todo eso, porque es ahí de donde tú puedes explotar oportunidades para que puedas sacar lo mejor de esa permanencia en los Estados Unidos. A eso nos referimos con red de trabajo internacional. Déjenme admitir, hay muchos otros que están ingresando. Ok. Bueno, en cualidad, ustedes que están buscando, supongo, todos están buscando posgrados. Un claro ejemplo es de que si ustedes van a la página web de Pronavec, supongo que ya están buscando lo que son las becas del gobierno, pero bueno, ustedes se darán cuenta que Pronavec les va a decir, bueno, tú debes ingresar a una de las 400 mejores universidades en el mundo. Y si tú te pones a escudriñar en esa lista de universidades, te vas a dar cuenta de que de estas universidades, más o menos 150 están en Estados Unidos. Prácticamente la mitad están en Estados Unidos. Ese es un claro referente de lo que es la calidad. También nos referimos, ¿por qué estoy en Estados Unidos? A los laboratorios. State of the Air Facility, nos referimos a los laboratorios, facilidades que se te pueden dar. Por ejemplo, si tú quieres hacer ingeniería de sonido, ahí tendrás todos los racks donde podrías hacer estas mezclas de sonido, los efectos de reverb, de chorus, de flanger, etc. Eso es lo que nos referimos. Luego también, el lenguaje de inglés. Bueno, eso es bastante obvio, van a tener que hablar un buen inglés. Entonces, en el tema de las maestrías y los posgrados, recuerden que hay más de 1,700 programas de maestría. Recuerden de que de repente tú estás anhelando alguna maestría que no existe en Perú. Y eso es algo que deberías tener en cuenta. Yo he visto en mi oficina muchos casos que de repente han querido estudiar oceanografía y se dan cuenta que no hay en Perú. Y se dan cuenta de que tiene ya la necesidad de emigrar. Otro claro ejemplo es de repente, por ejemplo, en mi clase, mi primera carrera es ingeniería eléctrica. Y en Perú tenemos 3, 4 especializaciones en lo que es la maestría de ingeniería eléctrica. Pero en Estados Unidos serán 30, 40, algo que te va a hacer un poco más especializado en tales opciones. Entonces, por ejemplo, estuve asesorando antes de este tema del coronavirus, un muchacho que se dio cuenta de que podría haber hecho o podría hacer algo relacionado a lo que es ingeniería eléctrica para lo que es aplicado a Boeing, a donde se ensamblan los aviones. Entonces, por ejemplo, esa parte de repente nunca la has visto y de repente alguna vez tu sueño ha sido trabajar en esas compañías que ensamblan los aviones. Y ahí podrías tener una especialización que no creo que muchas personas la puedan tener y no creo que tampoco lamentablemente lo tengamos en Perú. Entonces, esos son los ejemplos de oportunidades que podrías llegar a tener si es que logramos lograr algo en los Estados Unidos. Luego, recuerden también, tienen ustedes las opciones de hacer prácticas en los Estados Unidos y eso va conectado al tema del financiamiento del dinero. Eso lo voy a explicar en un momento cuando llegue el caso, si hay otras no más personas. Diversidad. Recuerden que en Estados Unidos hay personas de todo el mundo y eso lo que va a hacer es que ustedes puedan ser más tolerantes. Van a haber personas de diferentes creadores religiosos, diferentes razas y sobre todo eso, ¿no? Es que vas a tener contactos y que es una persona que tenga otro perfil para ver las cosas, ¿no? Es un claro ejemplo. Es aquí, ahora que tenemos bastantes personas de Venezuela, pero una vez que tú hayas experimentado otros contextos, otras realidades, pienso que tu forma de cómo ves a los extranjeros va a cambiar bastante. También recuerden que las clases allá en Estados Unidos no es como esto. Esto es un webinar, esto es un seminario donde la mayoría, la mayor parte del tiempo voy a hablar yo. Pero recuerden que en Estados Unidos se estila mucho de que quien hable más sea el estudiante y el profesor va a ser quien va a ver si es que en verdad la información que estás logrando lo estás asimilando correctamente. Prácticamente es como darle más importancia a lo que el estudiante opine y tratar de corregir, dar forma a lo que él esté pensando, gracias a lo que se le está enseñando. Recuerden que también se trabaja muy cerca de los profesores y eso es algo que quisiera que suceda en Perú, ¿no? En Estados Unidos los catedráticos, si es que han visto, si es que ustedes ven las películas estadounidenses, se han dado cuenta que los catedráticos tienen una oficina y a los catedráticos se les pagan unas horas extras por estar en la oficina. En lo que está ahí, lo que se engloba es el planeamiento de clase, que como profesor les diría, el planeamiento de clase pues toma tiempo y en Perú no se nos paga. Pero en otros países sí te pagan el planeamiento de clase y sobre todo el asesorar a los estudiantes. Si un muchacho no ha logrado entender una clase, ha faltado, entonces ese es el tiempo que el profesor, el catedrático puede estar en la oficina y absorber esas dudas de los muchachos, ¿no? Ver cómo están yendo en los proyectos, en las tareas y todo eso. También critical thinking. A ver, quiero ver en el chat box qué es critical thinking. A ver, ¿quién pone algo en el chat box qué es critical thinking? ¿Alguien sabe? Pensamiento analítico. Casi, casi, casi. ¿Qué exactamente es? Aparte de la traducción. Aparte de la traducción, Neil, Renzo, aparte de la traducción, ¿qué es pensamiento crítico? Sí, Lucero, muchas gracias. ¿Qué es, pero exactamente, ¿qué es pensamiento crítico? Cuestión a lo establecido, muy bien, Renzo. Análisis y la capacidad de, muy bien, Brian, análisis. La capacidad de resolver problemas. Recuerden que en estas épocas todos queremos tener una compañía, una empresa. Es mucho de esta generación que quieren ser, tener una gerencia, tener sus propios negocios. Y siempre recuerden que es la capacidad de analizar los problemas y resolverlos. Por ejemplo, ahorita, donde trabajo también tenemos estos problemas, ¿no? Se vino esto, pero no es la situación de que te pongas a decir que es malo, que no lo voy a poder. Sino es ver, analizar, afrontar el problema y tratar de resolverlo. Eso es pensamiento crítico. Entonces, se preparan los muchachos para que puedan tener, por ahora ve, una gerencia, o puedan ser CEOs y puedan liderar una compañía, ¿no? Perdón, otra vez hay más, muchachos. Muchas gracias, Kareb. Hay muchos muchachos que están entrando. Entonces, eso es bastante importante desarrollar, ya desde su educación, el pensamiento crítico. ¿Ok? Vamos a ver a los documentos. ¿Hay más, muchachos? Esperen un momento. Ok. Documentos y exámenes que deben tener. Bueno, primeramente es el formato, luego viene el pago por tu postulación, los ensayos, que ahí nos vamos a entender bastante, las cartas de recomendación, tus certificados, cuáles vas a traducir, cuáles no, tus transcripts, ¿qué es transcript? Por ahí les voy a decir el GPS. Acá me detengo un momento. GPS. El GPS es la notita de la universidad. En Estados Unidos va de 04, de 05. En Perú, ¿de cuánto es? A ver, en el chatbox estoy viendo cuánto es la escala de notas. No veo nada en el chatbox. Exacto, Isidora. Gracias, José. De 0 a 20 son las notas en Perú. Entonces, recuerden, ¿qué es 3.0 para Perú? 3.0 es 15. Yo lo sé. Yo también soy del lado del centro. Yo sé que 15, tu ponderado, es misión imposible. Yo también les diría, el lado del centro de ingeniería eléctrica me fue muy bien. Logré el segundo puesto en estudiantes invictos, nunca jalados, pero aún así mi nota era 12.93, hasta ahora lo recuerdo. ¿Y qué se hace en ese caso? La cartita, la secretaria. Eso es lo que tienes que lograr. Ajá. Sí, Lucero, el tercio superior. Pero recuerden, las becas grandes no van al tercio superior, van al quinto superior o décimo superior. Eso es cierto. Las becas grandes no prestan mucha atención para el tercio superior. Recuerden siempre eso. Entonces, recuerden esa cartita. Yo siempre les digo a mis asesorados, nunca olvides llevarte bien, ser empático con las personas, llevarte bien con la secretaria, nunca sabe más el chocolate. Entonces, sí, Neil, eso tienes que consultar en tu facultad. Al menos en mi facultad, en esas épocas, si había cada facultad, la secretaria sabe. Entonces, siempre, siempre, recuerden, preguntas al final, si no, nunca vamos a acabar, son al final. Pero recuerden, traten de ver ese tema con la secretaria, ¿no? Si somos 50 estudiantes, yo sé que estoy en los 10 primeros, necesito esa carta que diga, el estudiante, Pepito, es el puesto 8 de 50. Ah, ya, con eso estás en carrera. El estudiante, Rosa María, es tercer puesto de 50. Con eso estás en carrera, si es que estás buscando becas grandes o universidades altamente prestigiosas. Déjenme admitir, ah, voy a ser muy felices. Hay más de 60 estudiantes. Sigamos caminando. Bueno, los exámenes internacionales. También están los, tu experiencia de trabajo, investigaciones. Tu CV, recuerden, siempre traten de trabajar en un buen CV. Tus documentos financieros. Entrevistas, si es que se da el caso de entrevistas. Depende. Bueno, vamos a ver los más importantes, ¿ok? Voy a cerrar el chatbox. Si no, nos vamos a distraer un poco. Ok, chatbox. Ok, el Application Form. El Application Form es tu formato de postulación. Este es un ejemplo de la Universidad de Pittsburgh. No es nada complicado. Como estás viendo ahí, eres ciudadano de Estados Unidos. Si no, quieres recibir permanentemente. No. ¿Qué es lo que quieres enseñar? Pregrado, posgrados. O quieres hacer un diplomado. Nombres y apellidos. Nada complicado. Eso lo envías. Ese es tu formato de postulación. Nada difícil. Este, acá. Ahora vamos a ver los ensayos. En verdad, tomen nota ahora sí. Aquí es donde los muchachos sufren más. Y aquí es donde tienes que emplear más tiempo. Hay tres ensayos que te van a pedir. Bueno, en verdad son dos. El primero es el Statement of Purpose. Statement of Purpose. Para hacer un buen ensayo del Statement of Purpose es que tenga una organización académica de cómo hacer ensayos. Aquí sí, en verdad, vas a necesitar un buen nivel de inglés. En cualquier institución de las que yo sé, el escribir, redactar ensayos, normalmente se hacen esas clases para chicos que estén en nivel avanzado. Porque es lógico, no podrías hacer un ensayo si estás en nivel básico. También, otra característica del ensayo es que tenga un lenguaje académico, ¿no? Y tus profesores seguramente te van a indicar. Por ejemplo, un tip que yo les podría dar y que es cierto en los ensayos es de que no se usan, por ejemplo, contracciones. Eso es cierto. Entonces, no vas a poner don't, pondrás do not. Eso, por ejemplo, es un tip, ¿no? Que ya podrías estar apuntando. Y si es que estás estudiando por ahí inglés, nunca pongas contracciones. Luego, ¿qué es un Statement of Purpose? Un Statement of Purpose es el ensayo donde tú comunicas a la universidad, a donde quieres estudiar, ¿por qué quieres estudiar con ellos? O, ¿por qué quieres estudiar esa carrera o en esa facultad? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, tú tienes que mostrar en esos ensayos que tienes metas claras. ¿Por qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que quieres lograr? Eso es lo que tienes que poner en tu ensayo que se llama Statement of Purpose. Un momento. Luego, ¿por qué escoges ese programa? Como ya les dije, ¿por qué se está escogiendo esa universidad? Esto es como ir a un trabajo. Yo les diría, imagínense que ustedes son gerentes de una compañía. Y vienen chicos que están buscando un trabajito. Y alguien te dice, sí, ¿por qué quieres trabajar en esa compañía? Pues porque la compañía es muy famosa y porque la compañía es muy importante. Pero de repente otro muchacho te dice, bueno, yo quiero trabajar con ustedes en el área de marketing porque creo de que están haciendo bien aquí las cosas en el marketing, pero yo podría ofrecerles de este modo, digamos, con Google Words o con avisos en el Instagram. Podríamos hacer esta parte de marketing mejor de lo que están viendo. Yo he visto que en los reportes ustedes están en tal puesto, pero podríamos lograr esto. ¿A cuál escogerías? ¿A uno que te dijo que simplemente quiere estudiar por ustedes porque es la primera compañía, digamos, en gaseosas? ¿Es la primera compañía en gaseosas o esta que ya vio? Aquí como que le falta un poco de trabajo en marketing. Yo he estudiado marketing, tengo una investigación en marketing. ¿A cuál escogerías? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría que tengan que hacer. En estos ensayos, no le recomendaría que un copy-paste, no, control-C, control-V y les hagan así, no les va a ir bien. Tienen que siempre ver qué es lo que tiene su universidad, por qué estás escogiendo su universidad. De repente, otro ejemplo, de repente ustedes quieren ir, voy a ir a la primera universidad y es Harvard, voy a Harvard sí o sí, pero de repente mi carrera es, no la sé, cualquier carrera, no se lo tomen personal, digamos, ciencias de la comunicación. Y, bueno, yo voy porque es la primera universidad, pero quizás no te has enterado y justo, justo, justo esa facultad, esa carrera es puesto 500, puesto 700, porque en Estados Unidos son 4,000 universidades. De repente es puesto 2,000, pero tú te has dejado llevar porque es la universidad 1, pero no te has dado cuenta que justo esa facultad es puesto 2,000. Por eso te diría, usa el internet, siempre averigua bien sobre esa universidad y podrías decir, de repente te vas a una universidad que es puesto 800, pero esa carrera es puesto 1, esa facultad. Entonces eso tienes que poner en el entertainment of purpose. Lo estoy eligiendo porque ustedes, a pesar que, digamos, no son la universidad, puesto 1,000, pero en esta carrera es el número 1 por esto, por esto, por esto, ¿no? Por ejemplo, Colorado Mining University, ¿no? Los que están por ahí buscando ingeniería de minas es la número 1, pero no necesariamente Colorado Mining University, bueno, el nombre en verdad no lo recuerdo muy bien, no es necesariamente la primera universidad en Estados Unidos. Entonces eso tienen siempre que usar el internet, informarse bien sobre esa universidad, no copiar, sean únicos, no hay dos personas iguales en el mundo. Y siempre recuerden, estos ensayos tienen que ser interesantes. Tienen que ser interesantes. Si son ensayos aburridos, no los van a leer. En mi puesto de trabajo vino una señora ya retirada que estuvo evaluando TOEFL y también postulaciones universidades y nos dijo claramente, bueno, ¿saben qué hago yo cuando vienen los postulantes? Entonces, simplemente voy, veo la postulación, veo el ensayo, y si es que el ensayo ya empieza con lo mismo de siempre, simplemente lo descarto. ¿Por qué? Porque mi trabajo es leer 80 o 100 ensayos al día y me tengo que encerrar en un cuarto dentro de la universidad y esa es mi producción al día. Entonces, si tengo que leer 80 y ya veo un ensayo que es lo mismo de siempre, que es aburrido, lo descarto. Tengo que acelerar mi trabajo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Tiene que ser un ensayo que sea, que en verdad, cautive al lector. Segundo ensayo es el personal statement. El personal statement es un ensayo donde tú narras qué es lo que has venido haciendo como ser humano, como persona. No solamente como el estudiante del chancancito, sino como persona. Bueno, este ensayo, en verdad, es, como les dije, bueno, es académico, es lenguaje académico. Ya tienes que tener un nivel bastante avanzado de inglés. Hay más personas. Entonces, eso. Esto es importante. En el personal statement, tú tienes que ser holístico, el cuarto. ¿Saben qué es holístico? A ver, estoy viendo el chat box mientras voy acá admitiendo, muchachos. ¿Qué significa ser holístico? Exacto, Neil. Ajá. Ser holístico es como una persona que trata de tener diferentes habilidades. Les vuelvo a repetir. Si eres chancancito, eso es bueno. Exacto. Pero no todo en la vida es chancancito. Yo les doy un claro ejemplo. Por ejemplo, imagínese, tú eres uno de estos chicos como el señor que ha construido escuelas, todo, ¿no? Ese señor del Medio Oriente, en el norte de Perú. Y tú tienes para regalar una beca. Estos esfuerzos, tu platita. Tienes dos finalistas. Un finalista. Esperen, alguien dice que no hay audio. ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? Sí, acá me sale que si hay audio. Sí, sí, sí. Entonces, tienes dos finalistas. Uno de ellos, digamos, es el chancancito, el estudiosito, el de los 18. Y el otro también tiene 18. Pero el segundo te juega Copa Perú, digamos, los domingos. Y tú tienes plata para uno. ¿A cuál escoges? ¿Al que solamente es chancancito o al que tiene la misma nota y juega Copa Perú? ¿Estoy viendo el chat box? No había opiniones. Bueno, la respuesta es clara. Al segundo. Exacto, María José. Eso es lo que tienes que tratar de hacer. No tienes que ser un chico de Copa Perú. Eso es un ejemplo, ¿no? Puedes tener otras cualidades. De repente has hecho eventos sociales con la parroquia, con ONGs, has ido al elenco de danzas, en proyección te has hecho estas cosas de fotografía, esas cosas. Entonces, tienes que tener otra pasión, un hobby, el que te haga distinto. Sí, los voluntariados son altamente calificados. Eso, ¿ok? Eso es lo que es ser holístico. Y eso tiene que ir a tu personal statement como humano, no como el chancancito. Eso te vuelvo a repetir. Chancancitos, flaquitos, con sus lentecitos y señoritos. Hay muchos. Tienes que ser un poco más competitivo. Lo tercero que está ahí, what you give, what you get. ¿Quiénes pueden traducir eso? ¿Qué es what you give, what you get? Esa es una filosofía que me la dieron algunos de mis capacitadores, un señor ya bastante mayor. Exacto, Renzo. Eso es. ¿Cómo funcionan los posgrados en Estados Unidos? Ya los digo clarito. A ver, ¿por qué en pregrado en Estados Unidos se cobra mucho? Porque en pregrado vienen chicos que son así, como algo así. Tienes que atiborrarle de conocimiento ese señor. Lo tapas y cobramos bastante. En el posgrado, en cambio, cambia y eso es bueno para todos nosotros. En el posgrado, tú ya eres un chico que ha terminado la universidad, tienes experiencias, tienes cierta edad. ¿Qué puedes darle a la universidad en Estados Unidos? Digamos, por ejemplo, si es que han seguido las noticias, deben saber que de los becarios de Quechua, pues uno de los becarios es mi asesorada. ¿Qué es lo que da catering? ¿Qué es lo que ha dado catering para la Universidad de Oregón? Pues su idioma, ha dado Quechua. En cambio de ese idioma Quechua, lo que queremos lograr con catering es que logremos la maestría donde él no pueda pagar nada. Hasta ahora la seguimos luchando, pero eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que puedes dar? Entonces, eso es lo que tienes que ver, ¿no? De repente has logrado liderar grupos, tienes esta cosa de ser líder, eso es lo que puedes dar. Hablas español porque ellos hablan solamente inglés, eso es lo que puedes dar. Has sido jefe de laboratorio, has trabajado con los cataráticos, eso. Luego, tienes que también saber de que solamente hay una persona como tú. Y siempre tienes que pensar qué es lo que podría resaltar de ti, ¿no? Y bueno, lo tercero, lo último es tú puedes añadir algo de drama, pero sean muy cautelosos con esto. En el personal statement, lo más común es que algunos chicos se hacen una novela mexicana, ¿no? Recuerda, tú no eres María Mercedes, no eres María la del barrio, ¿ok? No hagas una novela, pero puedes añadir algo. Les daría un ejemplo, como el chico con el que ganamos el pregrado de una beca integral. ¿Qué es lo que hicimos con Diego? Luego, él, iniciamos, solamente para captar la atención, iniciamos con cosas reales, que él descubre la pasión por esa carrera en el momento que sus padres se separan. Pero recuerda, no nos quedamos narrando que él lloró, que sus padres se separaron, que no había plata, como ahora que están viendo ahí en esto del coronavirus, no hay muchas personas que no, acá no hay plata, que voy a morir. No te concentres en eso. Que gracias a esta situación de que sus padres se separaron y de que en ese momento a su padre se le cae un libro de astronomía, y ahí se da cuenta Diego de que él quería estudiar astronomía. Y con el transcurso del tiempo, bueno, un señor le dice, tienes que estudiar inglés, está estudiando inglés, alguien lo manda a mi oficina, en mi oficina le digo que es imposible, ve que integral en pregrado solamente pocos lo van a lograr, pero si quieres lo intentamos, pasa, pasa, pasa el tiempo, y Diego descubre de que para estudiar astronomía, él necesita saber física a perfección. Y luego, exactamente, Giovanni, y luego, ahí dimos, ahí es donde direccionamos el ensayo de Diego, ¿no? Ese Diego, Giovanni, entonces ahí es donde empezamos. Entonces, ¿por qué quiero estudiar física con ustedes? Porque quiero estudiar física, porque para entender astronomía, me di cuenta de que necesito estudiar eso. Y eso es lo que tienes que hacer. Si se dan cuenta, Diego no dijo que había sufrido, no tenía plata, no sean románticos, no, contra viento y marea, por todos los cielos voy a lograr mi cometido. Eso no, eso no. No, solamente decir que gracias a eso, te diste cuenta de esta oportunidad. Que gracias a este problema, lo has solucionado y te diste cuenta de que ahí estaba esa oportunidad, y eso es lo que necesitas, ¿ok? Y el tercer ensayo, para los que están buscando becas, bueno, siempre traten de concentrarse, ¿no? Para los que están buscando becas, el tercer ensayo es... Para las becas, bueno, lo que ya les dije, que tiene que ser académico y todo eso, porque eres elegible, la tercera ahí. Eso es un clásico, siempre, siempre, estoy, sumo que de los 66 que están ahorita, sumo que más de la mitad, 67, estoy muy feliz, gracias, Jerem. Estoy seguro que más de la mitad está buscando una beca, una beca integral, nada es imposible, les diría, en mi oficina ya hemos logrado, como con Ricardo Candiotti también, que ahorita, ayer estábamos chismeando cómo le va en Inglaterra. Este es un tema bastante común, ¿por qué eres elegible? Siempre ponte a pensar, ¿qué te hace distinto de los demás? Recuerda, nunca pienses que no eres distinto, nunca pienses que no hay nada en tu personalidad que no puedas contar al resto. Todos somos distintos, todos tenemos algo que contar, simplemente que a veces algunos no han visto por qué lado brillan. O de repente en la misma educación familiar no les han dicho, este es tu lado por el que brilla. Recuerda que, les vuelvo a repetir, no todo es ser chanconcito. De repente lo bueno en ti está en pintar, en cantar, en escribir, de repente está en el deporte. Eso, ¿qué te hace elegible? ¿Qué te hace especial? También tienes que ser, para estos ensayos de las becas, tienes que ser capaz de responder las preguntas. Por ejemplo, ayer, sí, ayer, estuve en una capacitación justo para ensayos y el señor nos daba, ¿no? A ver, este tema, lo voy a recordar. Les daba una palabra en el idioma hawaiano, digamos, no me acuerdo el nombre o no sé qué, y les decía, ¿no? Y bueno, esta palabra tiene cuatro significados, les decía, ¿no? Ejemplos nada más, ¿no? Digamos, este, felicidad, dinero, este, no lo sé, este, ya, cuatro palabras. Elige una de las palabras y descríbete como un estudiante. Entonces, si tú, digamos, lamentablemente no has logrado entender la pregunta y piensas, ah, me describo como estudiante, listo, pero esa no es la pregunta, no te ha dicho, descríbete como estudiante. Te ha dicho, elige una de las cuatro, de las cuatro, de los cuatro significados de esa palabra y descríbete con esa palabra como estudiante. Entonces, si tú no has entendido la pregunta, todo tu ensayo se va a ir al agua. Por eso, siempre les diría, sean muy cautos, lean bien, especialmente si están detrás de las becas, respondan. ¿Cómo? Efectivamente esa respuesta, ¿ok? Esa pregunta. ¿Ok? Cartas de recomendación. Aquí, a ver, vamos a ver. Las cartas de recomendación, lo que se quiere con la carta de recomendación es que resalten diferentes perspectivas de tu persona, diferentes cualidades. Las cartas de recomendación normalmente son tres las que te van a pedir, a veces son dos. Si quieres becas, claro, de hecho van a ser tres. Y no tienen que ser redundantes. Yo les vuelvo a dar un ejemplo. Yo les vuelvo a dar un ejemplo. Las preguntas al final, por favor, Piro. Digamos, si tú tienes, tú ya tienes tu quinto superior. Tienes sus notitas, primeros puestos y todo. Estoy financiando a todos porque estoy escuchando perritos por ahí. Ok. Tienes tu quinto superior. Tienes las notitas. Y luego, tú quieres una carta de presentación de un catedrático diciendo de que eres un buen estudiante, empeñosito, chanconcito. Chatbox, lo estoy leyendo en el chatbox. Esa carta de recomendación, ¿vale o no vale? ¿Vale o no vale esa carta? No, Luis. Exacto. No vale. ¿Por qué no vale, Luis? Sería redundante. Exacto, Isidora. Esa carta de recomendación ya no te vale. Tienes que hacer cartas que hablen de diferentes cualidades tuyas. Por ejemplo, ¿por qué les mencioné hace un momento Copa Perú? Porque alguna vez estuve asesorando un grupo de primeros puestos donde sacamos a Ricardo Candioti, el que está en Inglaterra. Ahí había otro muchacho que era muy, yo le veía mucho potencial. Y cuando me dijo una vez, ingeniero, bueno, mi primera carrera de ingeniería me decía, ¿cuándo voy a la U del Centro a buscar al ingeniero de mi carta de presentación? Yo le decía, Joan, Joan, estás loco. Le decía, tú no necesitas cartas de presentación ya para de la U. Tú ya has venido acá a estudiar gratis con Pronavec. Eso es que eres chancón. Ya sabemos que eres primeros puestos de la universidad. Tú ya no necesitas de un profe. ¿Por qué no vas y lo buscas a tu DT de la Copa Perú? ¿Qué era lo diferente de Joan, que había jugado tres años Copa Perú en algún pueblo? No recuerdo. Y yo le decía, eso es otra característica que los demás no tienen. ¿Tú cuándo has visto un chancóncito primer puesto que juega bien al fútbol? Todos son, tienen las dos piernas izquierdas, no patean bien la pelota. Entonces, eso le decía, no todos pueden lograrlo. Tu DT, ese viejito, es el señor de la carta de recomendación. Entonces, eso es lo que les invito a todos. Traten de pensar quién más podría hacer una carta de recomendación para ti. De repente, si eres los que van a las, a las, ¿cómo se llama? Las iglesias, si trabajas con el curita, eso puede ser, la NG. De repente has trabajado, tu jefe de ahí, tu coordinador, esa persona, ¿ok? Son cortitas, son precisas nada más, no tienen que hablar muchas cosas de ti. en verdad tengan mucho cuidado. Solamente van a hablar de una cosa, por ejemplo, de Joan, lo único que hablaría del DT era, bueno, que sí, que podía entrenar, podía jugar los domingos. Ojo, eso de hacer deporte es muy bueno, porque eso decía que Joan no se iba a la discoteca el sábado, porque el domingo tenía que jugar, te das cuenta. Esa ya es otra cualidad tuya, es responsabilidad. Eso. Ahí, ahí en el PowerPoint, hay un, hay un link, pueden copiarlo, tómenle foto. en esa página web, ustedes pueden encontrar modelos de ensayos, y es muy buena, en verdad, hay modelos de lo que deberías, y lo que no deberías, de los que son descartados, ¿no? Exacto, Isidora, apoyen, recuerden, esto de voluntariados es muy importante, es muy importante, traten de hacer voluntariados. Transcript, este es un transcript, un transcript, no se hagan faltas, transcript es solamente el escaneado, no es traducir a punta grande, transcript no es traducir, es un error que yo tuve alguna vez, cuando tuve una oferta de trabajo muy buena, ya no estaría por aquí. Entonces, el transcript no es, no es traducir, es solamente el escaneado de tus certificados, ¿ok? Exámenes internacionales, bueno, tu primer examen va a ser el TOEFL IBT, el TOEFL IBT es un examen vía computadora, de tu nivel de inglés, va de 0 a 120 puntos, normalmente, este examen, te van a pedir las universidades 90 puntos, para que puedas ingresar, ¿qué significa 90 puntos? 90 puntos normalmente es haber estudiado inglés correctamente por unos dos años y medio. Y claro, si es que estás buscando universidades más prestigiosas, o grandes becas, tú puedes fijarte en el RONADEC, te van a pedir 100, yo te diría, 100 no es nada fácil, son muy pocas personas que pasan 100, no es imposible, en Education USA tenemos muchachos de 14, 15 años con más de 100, ellos son los que queremos que ganen las becas, y no es imposible, pero te diría, pon mucho de tu parte, y sobre todo, cambia ese chip de que, veo a veces muchachos, incluyendo a mi sobrina, que pensaba de que el inglés, no, no me va a valer, no, yo me voy a ir a Japón, porque en Japón no necesito inglés, falso, le pidieron el TOEFL, teniendo las buenas notas, colegio de alto rendimiento, etcétera, etcétera, no entro, no entro, igual, tú puedes decir, no, que me voy a ir a México nomás, me voy a ir a Chile, igual te lo van a pedir, entonces, tienes que ver las cosas de una forma, un poco más de mente abierta, el otro examen es el GRE, en el GRE, es ya tu, como prácticamente tu examen de admisión, tiene razonamiento verbal, razonamiento matemático, escritura analítica, ahí, quienes están estudiando ingenierías, pongan ahí en el chat box, ingenierías, ajá, 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 ok, yo les diría, mi primera carrera es ingeniería, y donde vamos a sufrir, donde he sufrido, para convertirme en profesor, en docente después, escritura, si tú no sabes redactar bien, un documento en español, imagínate cómo estás redactando en inglés, yo les diría, en el chico que ahorita está en Inglaterra, ahí es donde está muriendo, donde murió, y quien está muriendo, está sufriendo ahorita, es la chica de quechua, Katherine está también, ahí con esto de escritura, siempre traten de redactar, yo sé, nosotros somos muy buenos en matemáticas con inglés, pero redacten, escriban, escriban, y pregunten a sus amigos, ¿me entiendes lo que escribo? Si no te entienden en español, piénsalo en inglés, ahí es donde la mayoría de los que está estudiando ingeniería, en verdad, es bastante difícil, pero nada es imposible, ok, sigamos, bueno, hay otros exámenes internacionales, por ejemplo, GRD, algunas universidades más específicas, les van a dar, no, quiero en química, quiero en literatura, ta, ta, ¿quiénes quieren un MBA? Ok, los que quieran MBA, su examen es el GMAT, luego también está el examen de derecho, los que estén buscando derecho, y médico, sigamos, entonces, otros papeles, tu pago de postulación, normalmente es 70 dólares, 80, 100, a veces gratis, tus registros académicos, o sea, tus certificados, algunos te van a pedir traducir, siempre pregunta, ¿qué tipo de traducción? Una traducción simple, una traducción con sello, una traducción con colegio, de, de traductores e intérpretes, que eso sí es carísimo, normalmente no lo piden, ejemplos de experiencia laboral, recuerden, si tú estás buscando una buena universidad, una prestigiosa, estás buscando una, una beca grande, tienes que, este, tienes que cerciorarte de tener experiencia laboral, dos años al menos, mínimo, mínimo así, uno, ¿ok? Y eso es algo que les diría, la experiencia laboral, este tema de cuando termina en la universidad, y lamentablemente, y a mí también me ha pasado, el tema de, tener un trabajo, el tema de ser desempleado, saliendo de la universidad, tienes que balancear bien las cosas, ¿no? Si tú te mandas de frente, yo estoy seguro, los padres siempre quieren eso, los padres son, perfectos en pedir, me estudias el colegio, universidad, no soy la universidad y la maestría, el doctorado y el PhD, habla bien con tus padres, diles, si tú quieres que gane una buena universidad, necesito experiencia laboral, no es que saco mi bachiller y me voy a la maestría, no es, no es, si tú quieres universidad grande, dos años de experiencia, porque ahí también te vas a dar cuenta de que en verdad, de repente no es tu carrera, eso, pero les diría, hable bien con sus padres, ¿no? Si tus padres están diciendo de que, no, bachiller y te vas de frente a la maestría, de repente no hay universidad grande para ti, ¿ok? Investigaciones, traten de hacer una buena tesis, eso otra vez les diría, tienen que saber balancear entre dos cosas, que yo les diría que yo mismo estoy, estoy haciendo eso, en este tema de esta maestría, ¿no? Por una parte siempre están las personas que te van a decir, haz cualquier tesis, tú solamente, el título es la cosa y el título es el título, cualquier tesis, tú puedes hacer un mamarracho de tesis, eso es cierto, pero yo te pregunto, si tú haces cualquier, cualquier tesis, ¿esa tesis es publicable? Ah, para Perú te va a valer, pero recuerda, si tú, si tu tesis no es publicable, de repente ahí se te van a ir las becas, en cambio, si tú logras publicar tu tesis, por ejemplo, en los que están, por ejemplo, en Ingeniería Eléctrica, lo internacional es IEEE, tú te vas en la IEEE, logras que tu abstract esté ahí, eso ya te da un paso para lo que es una buena beca, y estoy seguro que, por ejemplo, con profesores de inglés, tenemos una asociación internacional, tú publicas ahí, ahí se te abran las puertas para becas, por eso les diría otra vez, si estoy respondiendo a eso, Dante García, afíliense a la asociación internacional de sus carreras, más ejemplos no les puedo dar, Ingeniería Eléctrica es IEEE, en docencia de inglés, por ejemplo, es el TISOL, y ustedes deben tener alguna asociación, yo sé, les va a costar, no es mucho, son 80, 60 dólares el año, yo sé, algunos no hay dinero, todo, pero traten de ahorrar, porque en algunas postulaciones para becas, te van a preguntar, ¿usted pertenece a asociaciones de su profesión? Sí, no, sí, no sé mucho de química, todo, tienen que buscar su CV, eso también, vayan viendo, un CV bien marquetero, bien bonito, siempre hay modelos, yo también me copié mi modelo, de cuando estuve trabajando en, no les voy a decir, porque era bonito, es lo que uso hasta ahora, documentos financieros, si es que en verdad hay dinero para pagar, esos estudios que quieres, y algunas te van a hacer entrevistas, ¿ok? ¿Qué grados de maestría tenemos? Bueno, no quiero aburrirlos, hay muchos grados, bla, 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 recuerden de que esta información que estamos viendo, es un webinar que lo estuve haciendo de forma global, bueno, de forma mundial, hace unos cuatro años, apoyando Education USA, entonces, la información es para todo el mundo, eso me olvidé de decirles, esta información es para todos, no es nada más que a los peruanos les damos una cosa, y a los gringos otra cosa, eso es falso, no te dejes engañar, esto lo han visto en España, en África, en Medio Oriente, todo lo mismo, ¿ok? Y bueno, hay muchas opciones, aquí, y aquí es donde quiero detenerme, a ver, bueno, todas estas son las maestrías, tan, 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 no quiero aburrirlos, información general, y aquí sí me detengo, un momento, atentos al chat box, ¿cómo les han pintado la vida, cuando eran niños, para educación, ¿qué es lo primero que tienen que estudiar? No veo a nadie en el chat box, ¿qué es lo primero que se estudia? No, lo primero es el jardín, luego del jardín, claro, luego, primaria, luego, sí, a lo primero a leer, luego secundaria, ajá, luego, la universidad, luego la maestría, el doctorado, y el PhD, así nos han pintado a la vida, a mí también, honestamente, así es, esa es la escalerita, que todos nos han puesto ahí, y luego sin trabajo, exacto, Ciro, a eso estoy yendo, muy bien, exacto, pero, yo les diría, esa escalerita, que nos han pintado a la familia, es buena, la familia siempre va a querer lo mejor, para nosotros, pero, recuerden, de que esa escalerita, no siempre la tenemos que cumplir, hay otras becas, hay otras oportunidades, que te pueden sacar del resto, sin tener ese grado, de máster, sin tener ese grado, de colegiatura, ese grado, de universidad, de repente no, y aquí les dejo una lista, para que puedan pensar, por ejemplo, les diría, con lo que tengo, mi respaldo económico, de repente, si por ahí, el coronavirus viene, y me deja sin trabajo, pues tengo un departamentito, por ahí, pero, ¿de qué viene ese departamentito, que lo tengo por ahí? De lo primero, que están viendo, que no fue una beca, para que me dé un grado, pero me dio un dinero, y eso es lo que quiero que pienses, no siempre es la escalerita, y aquí tienes miles de oportunidades, bueno, con lo que yo fui, ya no existe, tienes intercambio de catedráticos, profesores, tienes becas de investigación, que se llaman Nexus, por eso les digo, hagan una buena tesis, Nexus te puede dar mucho, mucho dinero, tienes otra beca de investigación, que es Haber Humphrey, también para latinos, acá también, alguna vez estuve persiguiendo eso, lo puedes lograr, tienes becas para, investigaciones para PhD, tienes Fulgur de Scholar, si por AOB estás, ya trabajando como catedrático, en una universidad, puedes hacer intercambio de catedráticos, bueno, esto es mundial, Clinton no aplica para Perú, Arctic tampoco aplica para Perú, y de diplomados, también está por ahí, eventualmente, el Summer Work and Travel, residencias médicas, actividades de entrenamiento, o sea, vas ahí y te entrenan, te pulen algunas, algunas habilidades, en tu profesión, todo eso, entonces recuerden, hay otras oportunidades, que no necesariamente, te llevan al grado, te diría, pero te pueden hacer, te sacan del resto, por ejemplo, un simple diplomado, un simple diplomado, te puede sacar, ok, bueno, tipos de grados de institución, artes liberales, no liberales, si los que están buscando ingenierías, ya pues ya saben, deberían estar en el segundo, en el tercero también, los que están haciendo educación, deberían estar buscando también el segundo, que es más investigación, bueno, en verdad, esto es, no les pongo mucha información, porque esto, yo sé más o menos lo que están buscando, porque esto es, mi región, online, recuerden, online sí me detendría un poco, recuerden, ahorita, uno, coronavirus, nos está forzando a usar más online, y siempre les digo, sean positivos, en vez de decir que, no, que el gobierno no me apoya, que no tengo dinero, no voy a morir de hambre, mira el lado amable, si esto se sigue aumentando, todos vamos a tener que estudiar, vía internet, ¿qué va a pasar? Es que digamos, si yo tengo una maestría, y me cuesta 30 mil dólares, y no lo puedo pagar, he entrado a Estados Unidos, pues no hay plata, yo te diría, mira el precio por internet, de repente no tienes que viajar, y por internet va a ser más barato estudiar, y vas a tener el mismo grado, el mismo certificado, ¿para qué viajarías? Allá vas a gastar más plata en casa, comida, tu vuelo y todo eso, entonces siempre hay que tratar de ver, las cosas positivas de lo que nos pasa, ¿ok? Eso es algo que podríamos ganar, escuelas profesionales y todo, bueno, proceso de admisión, primeramente el tiempo, normalmente son dos etapas, primero es la postulación, y luego el post application, la postulación es, normalmente tarda un año, entonces siempre recuerden, agenden el tiempo, para un año antes del inicio de estudios, el post application, es cuando ya ha sido admitido, en un eventual caso, te van a admitir, cinco universidades, y bueno, si todo es así de bonito, tienes que comunicar a la universidad, a donde quieres ir a estudiar, le dirás, bueno, estoy muy feliz, que me integraré a sus estudios en tal fecha, pero, las universidades que no, que no elijas, también tienes que escribirles un correo, ¿no? Diciéndoles los motivos, por los cuales no vas a ir con ellos, recuerda, nunca, ¿cómo es? es el dicho, bueno, nunca cortes los puentes detrás de ti, algo así, ¿no? Esa cosa. Entonces, eso, recuerda siempre, tienes que comunicar, y despedirte de buena forma, y eso que está de rojo, como este fue un webinar mundial, le dije a la jefe, en Washington DC, ¿no? Lo pongo, lo saco, no sé, a mí me parece muy directo, le decía, pero él me dijo, sí, 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 la gente tiene que saber que es así. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes lo pueden traducir? If you apply for a scholarship, or financial aid, schedule some more months. Si es que tú estás detrás de becas, ponle un poco más de tiempo, eso es lo que tienes que, que tener en cuenta. Entonces, recuerda, una postulación normal es un año, sin beca, con beca puede ser que nos tardemos más. Les vuelvo a dejar el link de mi spreadsheet, déjenme sus datos ahí, que eventualmente les puedo enviar a algunas universidades, y todo eso, si quieres el PowerPoint, ahí lo voy a, les voy a enviar. Entonces, ahí está el spreadsheet, déjenme sus datos ahí. ¿Ok? Bueno, bueno, esas son las preguntas que quiero que vayas pensando, espero quitarte el sueño hoy día. Piensa en tus planes futuros, ¿qué es lo que quieres lograr? Tú que ya vas a, eh, no, no, Giovanni, eh, ahí en el spreadsheet, hay un link ahí que les he dejado. En ese link, entra en ese link, por favor. Piensa en tus planos futuros, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser un doctor? ¿Quieres ser un sabio? ¿Quieres tener dinero? Está encima, los vuelvo a copiar, Nadia. Aquí está el link. Si no funciona, les va a pedir de repente por ahí, que les tengo que admitir, y ahí nada más yo les voy a dar la admisión, pero terminando la charla, por favor. De repente, tus metas son académicas, recuerda que de repente quieres un PhD, yo te diría, PhD, infórmate bien, PhD es más que todo para que seas catedrático, no es para que trabajes, entonces, eso también es lo malo de la escalerita de la familia, en la familia nos han enseñado, que sí, tienes que llegar al PhD, pero ¿para qué quieres un PhD si no vas a ser profesor? No viene el caso de ser un PhD, mejoras dos, dos, tres maestrías, o de repente lo que quieres es más personal, De repente querías, conocer Estados Unidos y vivir en Estados Unidos, de repente es más financiero, he tenido muchos casos de chicos que si estudiaban un semestre, estudiaban inglés en los Estados Unidos, era una promoción en el trabajo, era un aumento en salario, he capacitado ingenieros, inclusive hasta de mi misma promoción, y han logrado trabajos en transnacionales, ¿no? O de repente quieres mejorar un aspecto específico de tu carrera, muchas gracias José Herrera, de repente quieres mejorar un aspecto de tu carrera, yo te diría, en mi experiencia personal, por ejemplo, ya bueno, ingeniero, luego profesor, y ahora, lo que me apasiona bastante es el tema de educación internacional, ¿por qué? Porque tengo muchos conectados, porque tengo, ayudo a personas a lograr sueños, eso es, tengo ya bastantes logros, sé que hay muchas personas que no van a olvidar, ese primer día que aparecen en mi oficina, y pum, después de unos años aparecen en otro país, eso es lo que me apasiona, pero me doy cuenta que necesito unos estudios, justo, justo, justo en eso, y eso es de repente lo que te va a pasar, los que me pusieron en el chatbox, que no vas a tener empleo, recuerda, de repente has estudiado ingeniería civil, pero como no has tenido empleo, no, encontrás un empleo como asistente del gerente, y siempre ponte a pensar, tu sueño era ser un ingeniero civil, con maestría y todo, pero ¿qué te da el pan de cada día ahorita? Es ser asistente del gerente, consecuentemente, ¿qué maestría deberías estudiar? ¿Ingeniería civil o en gerencia? En administración. No, Alan, esta charla es abierta para todos, no te preocupes, quédate nomás, y eso es lo que tienes que pensar, cuando venga el tema del desempleo, tienes que pensar eso, ¿qué es lo que te da el pan? ¿La universidad es acreditada, no acreditada? Recuerda, Education USA solamente te va a poner en contacto con universidades acreditadas. ¿Qué incluye el costo? Eso siempre es bueno saber, no es lo mismo una beca que te digan, 10 mil dólares es solamente mi pensión de enseñanza, 10 mil dólares es pensión de enseñanza, casa, comida y seguro médico, eso ya es económicamente mejor. Eso es lo que tienes que pensar, consultar con tu almohada, entonces, ¿qué es lo segundo que tienes que hacer? Acercarte a tus asesores, bueno, en mi oficina tenemos bastante material que te podemos dar, te podemos enseñar cómo hacer tu base de datos, cómo ver qué universidades y todo eso, te podemos prestar los manuales para que te puedas preparar y todo. Tercero, hacer tu base de datos, esto es muy importante, tomen foto a esa, a ese, a esa chart de ahí. ¿Cómo debe ser tu base de datos? Primeramente, director del programa, ¿cómo se llama ese señor? Para que lo puedas contactar. Luego, ¿qué posición tiene ese señor en la universidad? ¿Es director? ¿Es asesor? No lo sé. ¿Qué grado tiene? ¿Es doctor? ¿Es máster? No lo sé. ¿Qué universidad? Y su correo electrónico. La idea es que tú puedas hacer una, un correo electrónico como que diga, estimado, doctor, digamos Johnson, director de la oficina de estudiantes internacionales, y ahí te mandas todo tu correo. Por eso necesitas esos datos. Claro, yo te voy a facilitar, para los que ya saquen asesorías individuales, yo les facilito el motor de búsqueda. Luego, esos datos de abajo son importantes. 25% de esta base de datos, que yo les recomiendo que sean 30 universidades, 20, 40, por ahí, 25% de estas universidades deberían ser universidades que son de tus sueños. ¿De repente quieres Harvard, Stanford, quieres ser Toledo 2? Go for it. ¿Quieres UCLA? ¿Quieres Yale? Entonces, ve ahí. El 50% de esa lista, que sean universidades donde en verdad pisas tierra, aquí es donde debería entrar, aquí es donde puedo. Y el 25% de tu plan B. De repente, cambiar de carrera, como les dije hace un momento. De repente, hacer algo que no te lleve a un grado académico, como también ya les expliqué hace un momento. Eso es lo que debe ser tu base de datos. Luego de eso, se contactan a las personas, se les manda el correo. Bueno, previamente haber leído su correo, su página web. Ellos te indicarán cuáles son sus puntajes. Es obvio, una, si yo tengo plata y me lo quiero pagar todo, esto es lo que tengo que pagar. Si quiero ser mi beca, este es otro puntaje que tengo que lograr. Si quiero una beca integral, mis notas tienen que ser astronómicas. Eso. Es lo que tengo que preguntar. Y hago mi cuadro comparativo, ¿no? Para ver, tata, tata, mis notitas, la universidad. Recuerden, les vuelvo a repetir, en nuestras oficinas les podemos facilitar material para que se puedan preparar. Luego, bueno, como ya les dije, certificados de universidad, cartas de recomendación, que ya lo vimos, ya vimos también sus ensayos, ya vimos entender la, la política de las becas. Como les dije, no es lo mismo una beca que cubre solamente los estudios, uno que te pague casa, comida, todo. Recuerden, hay algunas becas que se dividen entre americanos, o bueno, estadounidenses y extranjeros. Hay otras, pero bueno, mejores, yo diría, donde miren, estadounidenses, asiáticos, y el resto. Nunca, nunca, nunca juzguen cosas a primera vista, porque yo sé, hay muchos que van a decir, no, ¿por qué? Que es discriminación, que los asiáticos, sí, que seguramente porque le dan plata. No, 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 cálmate. Eso te favorece. ¿Por qué? Porque los asiáticos, desde colegio, ya están ahí. ¿Cómo se postula Estados Unidos? ¿Cómo, cómo es el examen TOEFL? ¿Cómo es el SAT? Entonces, digamos, si pusieran a todos, todos los internacionales en una sola bolsita, ¿quiénes ganarían? ¿Los latinos, los europeos o los asiáticos? En el chatbox. Es obvio que ganarían los asiáticos, porque están preparados. Entonces, si tú, en tu base de datos, encuentras una universidad que separe a los asiáticos, celebran, porque ellos se van a pelear entre ellos. Tú te vas a pelear con los otros latinos y los europeos. Celebran en vez de decir, no, me han discriminado, ¿ok? Siempre aplica antes de las fechas, revisa tus resultados, escoge la mejor opción, como ya les dije, termina tu pepeleo, postula para la visa, y viaja. Eso. Los fondos, ya vamos a terminar, no se preocupen. No duerman, no duerman. Bueno, hay distintas formas de pagar, como tus fondos personales, hermandades, asistencias, préstamos. Y las prácticas. Fondos personales es bastante obvio, puede ser tus, lo que has logrado ahorrar, con tu trabajo, puede ser contribuciones de familia, y otras formas, ¿ok? Las hermandades funcionan cuando ya estás dentro de las universidades. Ustedes, los que les gusta ver películas estadounidenses, deben ver, no tienen hermandades ahí. Y son becas chiquitas, de mil, dos mil dólares, que parecen insignificantes, pero, yo, por lo que me han contado, mis hijos asesorados, me decían, no, profe, es una bequita de mil dólares, que lo haces con un buen ensayo, o les voy a repetir el ensayo, pero mil dólares, profe, para mí, yo ganaba eso, eso era cuatro meses de comida, es casi todo el semestre. Parecen cositas, pero ahí estamos ganando. Cuando menciono, Original Countries Program, como les voy a repetir, esto es global, me refería para Perú, Pronavec, ¿ok? NGOs, ONGs, programas internacionales, que también lo pueden manejar algunas, bueno, digamos, Coca-Cola, las mineras, tienen bastantes programas como estas, y bueno, convenios internacionales, ¿no? De universidades, de compañías, recuerden que algunas compañías también de estos, de Work and Travel, saben de estas cosas, secciónense bien, asistencias, la foto que ven ahí, es mi primera, la primera, mi primera becaria, también es de la del centro, Emma, ganó una beca, para ser asistente, de la enseñanza de español, parecido a lo que ahora es lo de Quechua, y se quedó ahí, para seguir enseñando español, entonces recuerden, lo primero, no le di un grado, pero ahora sí logró el grado de maestría, eso pueden ver, asistencias también hay vía Fulbright, o también lo pueden lograr vía Education USA, recuerden, ¿qué es Original Countries Government? Pronadec, para lo que es Perú, ¿ok? Recuerden que eso de las asistencias, también no es necesario que una compañía se los dé, también se lo pueden buscar, por eso siempre, les digo a mis asesorados, y ustedes les diría, tomen nota, son cinco cosas las que deben hacer, mientras sean estudiantes, o cuatro, cuatro, cuatro trabajos, asistente de cátedra, asistente de investigación, jefe de laboratorio, jefe de prácticas, esos cuatro trabajos, yo sé, no les van a pagar, pero, de ahí, de ahí, podrían lograr, la experiencia, que les podría llegar, llevar a ser asistentes, asistentes, entonces, siempre traten de conversar con sus catedráticos, llévense bien con los catedráticos, díganle, quiero ser su asistente, quiero aprender más, porque gracias a esa experiencia, puedes aterrizar a ser asistente, en tu maestría, bueno, ONGs, compañías internacionales, préstamos, recuerden, siempre vayan a los bancos, comparen sus tasas de interés, la OEA, esto es muy bueno, la OEA ahorita, bueno, la OEA siempre ha tenido, un crédito de 15 mil dólares, que se puede dar, a cualquier persona, que ha nacido, en América, como continente, pueden, vayan a OEA, antes, necesitabas la firma, de un ciudadano norteamericano, estadounidense, ahora no, ahora está más fácil, lo único, que tienes que hacer, para este financiamiento, de la OEA, es que, hayas estudiado, un año, en Estados Unidos, y tengas visa F1, entonces, yo siempre les digo, mis asesorados, no te desesperes, digamos, en el peor de los casos, págate con tu platita, no sé, empeña, sácate un préstamo, págate el primer año, el segundo año, o bueno, lo que te quede, depende de tu maestría, cuánto tiempo es, o tu PhD, no lo sé, lo puede pagar, la OEA, los 15 mil dólares, entonces, ahí, hay otra cosa, nunca se me desesperen mucho, por detirar la toalla, también saben, que Pronavec, también tiene, tiene préstamos, las ONGs, compañías internacionales, etcétera, aquí vienen las prácticas, hay dos tipos de prácticas, en Estados Unidos, unas que son, mientras seas, estudiante, y otras, cuando termines, los estudios, en estas prácticas, recuerda, que son remuneradas, como si fueses, profesional, entonces, ahí, recuerden, si tú estudias en Estados Unidos, tienes derecho, a un año de prácticas, extendible a dos, sentido común, si tú inviertes, en una maestría, de un año y medio, y te logras quedar, dos años, recuperas o no recuperas, tu inversión, chatbox, claro que sí, Evelyn, claro, José Herrera, entonces, eso, hay algunas personas, que ven el dinero, y ya se asustan, y se van corriendo, no, de repente, solamente, vendes de un préstamo, de un banco, y de ahí, vienen las prácticas, y pum, lo pagas, pero lo que sí, recuerden, hay dos formas, de prácticas, en los Estados Unidos, mientras seas estudiante, o sea, pre, pre profesionales, y profesionales, yo, tomaría las profesionales, después de haber, de haber terminado, los estudios, porque seguramente, van a pagar un poco más, entonces, no se desesperen, cool, headed, no te calientes la cabeza, mucho, ok, ya vamos a terminar, bueno, ahí tienen algunos, porcentajes, de estadísticas nuestras, como ingeniero, puede ser, que tengas más probabilidades, de, bueno, hay más, nuestras, estadísticas indican, que terminan, los estudios, más personas, en cambio, digamos, en mi segunda carrera, que es educación, como que, como que tiran la talla, un poquito, bueno, y ahí hay, una lista de páginas web, tomen foto ahí, para que puedan pasar, estos días, que están en casa, entonces, pueden ahí, husmear, en esas páginas web, listos, ya tomaron foto, para ir al siguiente, ya vamos a acabar, ya tomaron foto, ya apuntaron, sí, no veo a nadie, sí, ya, entonces vamos al otro, y ahí, bueno, para terminar, recuerden, ya saben que es Education USA, nuestra asesoría es, gratuita, en la mayoría de sitios, somos 12 personas, en Perú, ya saben cuál es tu papeleo, el proceso también, esperen, hay alguien más aquí, de dónde puede venir la plata, recuerden que ahora tienen OEA, que lo ha puesto muy fácil, para todos, bueno, no tan fácil, es un año, de estar con la visa F1, ok, y bueno, siempre traten de contactarse conmigo, no se olviden, de, inscribirse, en el spreadsheet, que está ahí, lo estoy volviendo a copiar, ahora sí, pregunta y respuesta, por favor, sus preguntas al chat box, tenemos unos minutos todavía, hola Jesús, ¿qué tal? no, no hay límite de edad, Jesús, quizás en algunas becas, hay un límite de edad, pero eso ya depende, de cada universidad, y en cada web, en cada página web, lo van a indicar, pero, no hay límite, la beca presidenta de la república, pues, les recomendaría, que vayan a Pronavec, o bueno, contacten con Pronavec, que yo, tenemos muy grandes relaciones, con, Ministerio de Educación de Perú, entonces, pregunten, siempre, ¿conoces una página, los ronquios de las universidades? Renzo, eso es algo muy, ambiguo, las entidades, que hacen los rankings, en Estados Unidos, bueno, como lo dije, es figurativo, son cinco, en verdad, porque es muy grande, entonces, como son cinco entidades, tendrías que buscar en cada una, y eso es siempre algo, que Pronavec, o sea, el gobierno peruano, hasta ahora no entiende, cuando ellos dicen, tienes que clasificar, a una de las diez mejores universidades, de Estados Unidos, pero, ¿con cuál compañía? siempre le decimos, entonces, es muy variable, no te puedo dar una respuesta específica, Daisy, ¿hay becas para realizar prácticas profesionales? No Daisy, pero, las compañías de, de Summer Work and Travel, las pueden tener, lo que sí hay de seguro es, eso sí les digo, hay seguro, gastronomía, hotelería y turismo, lo que sí he estado asistiendo, en enero, a una compañía, que trabaja mucho, con estas cosas, de Work and Travel, y es, bueno, una compañía gringa, y me dijo, puedo, puedo, me dijo todo, lo de las prácticas, pero, yo le dije, sí, pero solamente es para, hotelería y turismo, y gastronomía, no, 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 me dijo, yo tengo para todo lo que es, todas las, administración, todas las administraciones, y marketing, y justo le dije, no, de lo bien que me llevo con la U del Centro, ojo, no es exclusivo de la U del Centro de la Charla, pero, de lo bien que me llevo con la U del Centro, le dije, no, ahí puedes lograr, porque tenemos esto, eso, y también tenemos Continental, que tiene marketing, entonces, le dije a la compañía gringa, si ustedes logran hacer su convenio con una empresa de Work and Travel, contáctense conmigo, yo los puedo poner en contacto, tanto con la U del Centro, para lo que es administración y ciencias contables, como la privada, para que lo que hagan, este, esto de, de, de marketing. ¿Cuántos fueron los becados con compañías mineras? Está, bueno, eso fue vía Fulbright, estuvimos trabajando, creo, hasta hace dos, tres años, pero iban ya a sus, a sus trabajadores, no, no ajenos a sus, a sus trabajadores. En mi jurisdicción, pues, sí tuve uno, Gustavo, sí fue con una beca que le dio, igual, ¿no? La compañía minera donde él trabajaba, o sea, lo que me refiero es que tienes que lograr, trabajar para esas compañías, eso es lo que he visto. Estoy interesado en el sector turismo. No tengo idea de Wall Street English, la verdad, nunca lo he visto a nadie. ¿Alguna otra pregunta? Certificaciones Internacionales de TOEFL, por Rubén Gordaya, no te recomiendo, a menos que ya sepas, a qué universidad quieres ir, y cuál es tu puntaje. Siempre lo digo, y a mi padre también le digo, a veces, hay muchachos que piensan en engordar el CV, pero no piensan, y yo te digo un ejemplo claro. Digamos, yo soy un muchacho recién egresado, no tengo trabajo, y creo que me van a pagar mejor con 100 en el TOEFL, pero, luego voy a dejar mi CV en el centro de Huancayo, y va a venir ahí algún contador, un ingeniero que tiene su empresita, y yo te preguntaría, 100 puntos en el TOEFL es un excelente puntaje, pero, para un trabajo, para un rechín egresado, ¿le darían 10 solcitos más? Yo no creo. Yo no creo, sinceramente. Ahí sí te valen más certificado de centro, y diríamos, saludos del centro. Ah, ya, ese señor sí sabe inglés. Ah, era para inglés. Te apuesto que ese señor, donde estás pensando en trabajar, ni siquiera sabe qué es el TOEFL. Ajá, ahí sí te convendría, ¿no? de estudiado en, no lo sé, no sé, en el británico, y ya, eso sí va a saber el señor. Casos de becas especiales de petróleo, digas, Juan Guacho, tienes que hacer tu base de datos, universidad por universidad. TOEFL, IBT, es igual al IPT, al ITP, no. El que te vale para ir afuera a universidades, estudios de grados, es el IBT, el TOEFL, ITP, es para becas chiquitas, para becas auspiciadas por el gobierno norteamericano, sí, pero, 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 este, algunas veces se puede preguntar, señor universidad tal, ¿usted convalida el TOEFL, el ITP? Por ejemplo, en la chica Katherine de la becaria de Quechua, sí logramos que nos convalide, ¿no? Bueno, mi oficina está en el IPNA de Guido, recuerden, soy independiente del IPNA, estudies o no estudies en el IPNA, les puedo asesorar, es gratuito, eso no es muy relevante, pero, ahorita estoy asesorando desde casa, estoy ahorita en casa, no puedo tener asesorías personales, costo de TOEFL, IBT, TOEFL IBT está a 210 dólares, si no me equivoco, y el ITP normalmente está entre 100 a 140 soles, algunas otras preguntas, sé que hay algunas preguntas que no he visto, perdón por eso, no se molesten, ¿alguna otra pregunta? ¿tenemos que contactarnos con un profesor de USA para poder postular? No, 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 Rudy, a menos de que tengas una investigación, Nadia Villaverde, número de WhatsApp para poder contactar, ahí está, pero por favor, este, sean cautelosos con los horarios de trabajo, siempre hay alguno que manda a las 11 de la noche, ¿no? No trabajo 24-7, ¿ok? Horario de oficina, por favor, becas de investigación, bueno, eso es un largo proceso, Lucero Beatriz, podría separar una, una asesoría personalizada, no se olviden, inscríbanse aquí, en el spreadsheet, déjenme ahí sus correos, ahí les puedo enviar también en el PowerPoint, Fulbright Nexus, no estoy seguro, te recomendaría, visita la, visita la página, Fulbright Nexus, más que todo es para que tengas una investigación, relacionada al medio ambiente, y ellos te ponen un equipo, lo vuelvo a escribir, ese es mi WhatsApp, los que quieran, porque tengo un grupo de WhatsApp de 40 personas, pero ahí sí quiero que seas espartano, no quiero gente de que se esté yendo luego del grupo, tengo mi grupito en WhatsApp exclusivo, donde les pongo más información, pero ahí quiero espartanos, no quiero chicos que, que tiren la toalla, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, copien este es mi spreadsheet, déjenme sus correos electrónicos, en promedio, ¿cuántos años le tomó asesorar, asesorar a ingresar? Depende, en verdad, normalmente si tienes la plata, como les puedo decir, es un año, a Ricardo, desde cero, porque Ricardo vino con la beca, por una beca, ahí estudiar inglés, desde cero, tres años y medio, o sea, cuando no sabes nada de inglés, tres años y medio. Ok, entonces, mándeme ahí un mensaje, con su nombre completo, ingeniero, profesor, como me quieran llamar, o Cristian, simplemente, Cristian, quiero por favor estar en su grupo de WhatsApp, pero recuerda, es mi grupo de WhatsApp de espartanos, gente que sea consecuente. Ahí está, ahí está mi número. Ok, bueno, entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias a Karen. El próximo mes, estoy viendo la posibilidad de que uno de mis becarios de pregrado dicte un webinar, para que comparte con ustedes, cómo es la vida universitaria en Estados Unidos, o tal vez algún webinar ya directamente con una universidad, todos se van a enterar vía seguimiento al egresado, que está en el tercer piso. Todo esto es gracias a Karen también, y bueno, si es que no están en el Ludo del Centro, también pueden contactarse conmigo, pero seguimiento al egresado del centro, nos va a comunicar para la charla en mayo, y bueno, mayo, junio, julio, quizás vamos a estar dando charlas por aquí. Entonces, muchas gracias a todos, yo también soy del Ludo del Centro, y en verdad les digo, quiero que vaya más gente, y sobre todo si hay alguien de la FIE, y es hora, que alguno de eléctrica pueda ir. Ok, entonces muchas gracias, stay safe, ok, manténgase, sanos. Chau, chau.